Cuando me hice estar con una mujer, yo un día quise escaparme, porque no aguantaba la situación. Y cuando me quise escapar, entré en un estado de shock, empecé a llorar, a gritar, quise llamar a una de mis hermanas y la mina le decía que hay que matarla a esta pendeja, porque te va a arruinar la carrera. Y ahí sacó un arma, conmigo no se jode, y ahí me quedé paralizada. Es la primera vez que ahí empezó con la violencia, bueno era de otro tipo la violencia. Siempre mirá que se hablaba, tenés mucho cuidado con Taz. ¿Vos veías todas esas armas que ahora surgieron en el allanamiento? Faltan un montón. Claro, porque él lo que mostraba supuestamente eran armas viejas, supuestamente, y él habla de que coleccionaban los dos. Es una mentira. Por eso, no te veo, la verdad que... Es una mentira. Yo, como te explico Flor, yo creo que hablé un poco más bueno por Whatsapp con vos. Por eso, yo quiero saber cuándo empezaron las amenazas, cuándo vos empezaste a sentir miedo de que algo... Ese día, ese día que estuve sometida con esta mujer, que yo me quise escapar. O sea, yo quería irme de ahí, porque ya me da cuenta que no era algo normal. Claro. Ahora, mientras, perdón, Vero, mientras pasaba todo esto existía como otro mundo por fuera. O sea, los shows, estimo que él debe tener familia. Sí, el mundo que él por fuera hablaba bien a... Tiene hijos, él, no sé, tiene hermanas, tiene padres, digo, porque... Tiene un hijo de otro matrimonio. ¿Nunca nadie percibió que vos estabas viviendo un infierno? Sí. Bueno, la ex de él, la mamá del chanchi, ¿no? Contaba también a esos tíos. Sí, ella se tuvo que quedar callada, pero igual eso lo va a hablar ella. Perdón, Vero, cuando así se quedó callada, ¿él tenía influencias con los jueces? Sí, él siempre me dijo, mirá que yo hago así y vos desapareces. Bueno, denunciabas, vos sabías que no se quedaba nada. Bueno, pasó algo, Martín, pasó algo ahora que llama la atención, que cuando ella, después del incidente en Córdoba, ella va a Mendoza, se junta con el fiscal, y en la denuncia del fiscal solamente figura que estaba el tema del uso de las armas y nada más. Toda la parte de lo sexual, ella tuvo que ir y ampliar la denuncia después, cuando se dieron cuenta que todavía... Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en Córdoba? ¿Qué pasó en Córdoba? Sí, bueno, para que entiendan por qué yo estoy acá. Sí. Primero porque he sufrido abusos de todos tipos, amenazas, violencia, o sea, privación de mi libertad. Yo realmente, realmente, las personas que me conocen saben que yo no sé lo que es ir a tomar un té con una amiga sin que esta persona me esté amenazando, me está diciendo, si no llegás acá, le cierro la puerta. Él entraba, salía, venía tomado, según él nunca se chupó, según él no sabe accionar un arma. Sí, pero ¿qué pasó en Córdoba? Porque en Córdoba fue un detonante que claramente cambió todo lo que vos venías. Yo ya vengo cansada hace mucho tiempo, vengo harta, harta de que me haga callar, harta de sus manipulaciones, cansada, muy harta. Y en Córdoba puntualmente lo que sucedió es que él ya había armado una estrategia, puedo decir, con él. ¿Con quién? Con Lashus, dijo. Yo me encuentro con él ahí en el hotel, estábamos parando en el mismo hotel, y él, empezamos a charlar, hace mucho tiempo que no nos veía, lo había cruzado una sola vez durante la temporada, y él me pregunta a mí cómo estaba yo familiarmente, entonces cuando le pregunto de él, porque no la había visto a ella, y me dice, empieza a decir que andaba mal, que estaba en crisis, que posiblemente le iba a separar, y me propone y me dice, ¿por qué no lo pones en tu página, que estoy en crisis y por separarme? Entonces con él le digo, ¿te parece? Le digo, sí, así, un poquito, un poquito de prensa, pero aparte porque me decía que era verdad, que estaba como en crisis con ella, y cuando me pongo a armar algo ahí con el celular con él, cae, ¿verdad? Cae con su comida, sienta, yo ni la reconocí, sinceramente ni la reconocí en ese momento, nos ponemos a charlar, y ella me cuenta un episodio que había pasado durante el verano, en el cual ella dice, yo no quiero hacer prensa con esto, entonces cuando termine la situación le digo a Cacho, Cacho le digo, ella no quiere hacer ni prensa, no voy a poner que se quieren separar porque no quieren ni salir, entonces no lo voy a hacer, y ahí se va, ella se va a su habitación y me contaba situaciones que vivía, que a mí me parecía raro, que cantara con Cacho, y que Cacho no le diera la oportunidad de cantar en otro lado, y en un momento cuando yo llego a mi habitación, le escribo a ella por Instagram, y le digo, mirá, Leo, esto es lo que tenés que hacer, empezar a cantar y subir tu material a Instagram, y ella después me pide si podíamos charlar. Yo notaba en una situación rara, tensa, entre los dos. Y ella te cuenta todo. Y después me pide tomar un café a la noche, y me cuenta, me empieza a relatar esto, y la verdad que, nada, bueno, fue lo que la viste lo que era antes. Y ahí cómo pudiste escapar, de, cómo pudo escapar de Córdoba. No, es que hubo un episodio ahí. Entonces ya me cuenta. Yo me acuerdo que, yo en ese momento quería salir corriendo, porque hoy mi vida es un infierno, realmente. A la gente le puede parecer un show, o viste que comenta pavadas, que a mí son insignificantes, lo que me pasa en mi vida hoy, en mi cuerpo. Yo claramente, ¿puedes sacar la imagen de él, por favor? Sí, saquen por favor, chicos, la imagen de la pantalla. La foto de Shakira. Yo, es una persona que, te empieza como, yo siempre, como que le tuve mucho miedo. Él siempre me, me tuvo el control absoluto de, 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 de mi vida. O sea, obviamente que no puedo resumir esos trece años. Claro. Él, él me decía, ¿cuándo hablar? ¿Cuándo no hablar? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Todo, absolutamente todo. Yo no, yo no, yo no podía salir a nada, ni a comprar, ni a hacer nada. O sea, yo, después que pasaron esos, esos tres años, recién me subí al escenario, jamás tuve contrato, tarjeta de crédito, que, viste que la gente te condena, ay, que sos un gato. Eso, eso ya es como viejo, para mí, ni me, ni me interesa. Pero quiero, quiero contar puntualmente lo que pasó en ese hotel. Yo, cansada, harta. Él, se ve que venía buscando esto de hacer algo que saliera a la luz, pero para quedar limpio él, como para borrarme. Como diciendo, ya viste, tú usé, ya está. Ahí, claro. Claro. Como que fueras algo descartable. Sí, entonces, empezó como por mensajes, a decirme cosas, y yo no, ignoraba. Cosas como que, agresivas. Sí, siempre, como poniéndose en víctima a él, que yo sé que me querés ensuciar. Nadie te va a creer. Nunca, sí, nadie te va a creer, no vas a poder cantar nunca más en tu vida. Yo levanto el teléfono y, bueno, cantás nunca más en tu vida. Vos no sos nadie. El único que corta de entrada soy yo. Vos estás ahí porque yo te doy una oportunidad. O sea, una oportunidad que tuve que pagar. Que me salió muy cara. Que me salió muy cara. Que me salió muy cara. Que me salió carísima. Y me salió a una persona que hace un brindis. Y me pone, ah, esa es tu mamá. Como tratando de la que mi mamá es como que es una borracha. Bueno, entonces contesto con otro. Y contesto con una persona que va caminando. Y me dice, ese es Pedro. Pedro es una persona que abusó de personas que no voy a nombrar, que son mis seres queridos. Creo que es algo que le contaste a la intimidad. Y ahí empecé como a temblar. Claro. Ahí como que ya llegó un límite. Como que él sabe cómo provocar. Que fue perverso. Que fue muy perverso. Fue muy perverso. Es que... Si meterse con algo tan delicado te pareció como que... Le dije, yo algún día se va a enterar todo el mundo. ¿Quién sos? Sí, sí. Bueno. Muy bien. Yo ahora ya te mato. Te tiro por el balcón. Te mato acá. Y claro, como que tenía amigos del hotel. O tenía amigos jueces que nadie se iba a enterar. Que iba a quedar como un accidente. ¿Y por qué intervino la... Porque lo que según tengo entendido, la gente del hotel vio que la habitación estaba... De hecho hay un pequeño video. Pero ella me cuenta esa historia. Y después de tomar ese café yo lo que hice fue hablar a la gente del hotel. Hablé con Eduardo Giordano, el dueño del hotel. Y que me dice... Le digo, mirá, está pasando esto. Me están contando esto. Y él decide poner una persona de seguridad que estuviera controlando por las dudas. ¿No? Estuviera pasando. O sea, ella estaba a partir de ese momento... Un poco más cuidada. Ya monitoreada. Claro. Y al otro día, yo estaba justamente con Eduardo Giordano hablando de todo esto que había pasado. Y cae un personal de seguridad de él y le dice que se había armado lío en su habitación. Sí, pero quiero decir algo. Yo hoy hablo acá porque estoy viva. Me acuerdo, me dice, yo te mato acá, me dice. Yo no tengo ningún... Mira, a mí no me importa ir a la cárcel, estoy como yendo, salgo, salgo, tengo amigos jueces, salgo, no sé. Estoy un rato en la cárcel y salgo. Como eso de las armas, viste, que salió, pago en la fianza y salió. Yo te mato acá. Entonces yo agarré, me acuerdo que pude como salir, ponerme entre la puerta. Y el pasillo, si hay cámaras, se van a ver. Entonces él sale así como si nada, se da no sé dónde. Y yo pongo, desde el lado de adentro, pongo el... Traba. Traba. Entonces llamo un cliente a la recepción y le digo a la persona, por más que yo ponga traba, la persona que tiene traba puede entrar y me dice, no, ¿estás bien? Y yo le dije, sí, ¿estás bien? Me dice de vuelta, no. Y al principio, y bueno, al toque subí a una persona que se llama Sonia, me encontró completamente... En shock. En shock. Bueno, le conté. Y como, claro, él siempre me hizo creer que porque es un humorista conocido, qué sé yo, como diciendo, acá yo hablo con el dueño y acá te sacan como una loca, no sé. Claro, vos la loquita sos vos. Siempre amenazándote, siempre te tenía asustada. Pero eso es lo más, eso es lo más... Perdón, es escuestrada la palabra. Sí. Sí. Yo no sé lo que es salir y quedarme ese... Es un humorista. Yo no sé salir, yo no puedo salir. Yo salgo y me empiezo a decir, ay, algo raro acá. Claro. Ay, ¿con quién estarás? Todas las amigas que he podido conocer son todas locas, son todas las que me hicieron la cabeza, las que me volvieron a ser loca.